y qué tal mi gente bienvenidos una vez más a su canal yo soy satélite y hoy te vengo a decir si te conviene o no comprar el iphone 15 así que quédate bueno mi gente sin más preámbulo yo estoy aquí en la página de la apple y como ustedes pueden ver yo he seleccionado el 14 pro max 15 pro max y el 15 pro entonces ya como estamos aquí en esta parte y quería destacar que los colores de la versión anterior del iphone 14 me gustan más que lo de la nueva generación el de la nueva generación el iphone 15 me agrada un poquito el azul porque la apple anteriormente no había tirado un azul como ese si había tirado en el 12 había tirado un azulito pero no era como este este como más bonito entonces miren donde donde empezamos con las especificaciones de los teléfonos donde ustedes pueden ver la diferencia esto no es algo que yo me estoy inventando estoy algo que está en la página de apple ok en la en la pantalla está todo igual en el 15 y en el 14 promax en el chasis que es lo que vemos una mejora ahora porque anteriormente en el 14 teníamos lo que era acero inoxidable y ahora tenemos titanio en ese mismo orden ahora mismo ya con la gama 15 pasamos de tener el interruptor a lo que le llaman botón de acción hasta ahora hasta ahora es la única diferencia pero aquí como ustedes pueden ver tenemos la misma isla dinámica tenemos un chip nuevo ahora en el iphone 15 pero pero no en todos los 15 que es algo también que quiero resaltar pero una cosa a la vez en el 14 promax la generación anterior como pueden ver aquí tenemos el chip a 16 bionic y ahora en el 15 promaster más en el 15 promax tenés tenés tenemos el chip a 17 pro la verdad no sé por qué apple le pone pro quizá para como diferenciarlo y no llámalo bionic maybe como otra vez pero en fin ellos sabrán aquí como pueden ver también el pro tiene el mismo chip en la 17 pro pero quiero ahora resaltar algo miren esto vamos a cambiar al 15 vamos a poner el 15 plus vamos a poner el 15 plus porque el 15 todavía está por debajo del plus vamos a poner el plus miren miren que a mí no me gusta miren que a mí no me gusta miren miren aquí miren el iphone 14 promax tiene el chip a 16 ok el bionic a 16 miren el plus el 15 plus se supone se supone se supone que es una gama nueva es un teléfono nuevo por tanto por tanto debería de traer el a 17 pro digo yo digo yo eso soy yo porque como usted me le va a poner un ejemplo a un teléfono nuevo un chip que ya se usó en la versión anterior porque entonces quizá usted diría porque el pro es que trae todo lo toda la alta gama habla 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 señores es un teléfono nuevo nosotros tenemos que crear conciencia por eso es que yo hoy estoy haciendo este vídeo para decirle a ustedes las cosas como son no nos podemos seguir un ejemplo dejar de dejar de llevar hoy o dejar llevar de todo lo que sale porque no todo lo que sale no todo lo que es nuevo es lo mejor yo creo que la apple puso un huevo ahí con ese chip a 16 entonces entonces miren le ponen el mismo nombre chip a 16 bionic el mismo el mismo que tiene el 14 promax pero eso es un comentario un comentario para que ustedes más o menos vayan viendo cómo son las cosas aquí si ustedes si ustedes pueden notar nosotros tenemos la misma cámara corrección cuando digo la misma cámara es que tenemos prácticamente todo lo mismo con diferencia de que ahora en el iphone 15 usted puede seleccionar 24 manualmente y puede seleccionar 48 megapíxeles en el iphone 14 pro max no tenemos la habilidad de seleccionar 24 megapíxeles porque ya 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 tenemos el 12 megapíxeles y tenemos el 48 megapíxeles entonces qué le quiero decir con eso en cuanto a la cámara hay una sola diferencia una sola diferencia o quizás dos como mucho miren aquí dice zoom óptico el 14 pro max tiene llega hasta hasta 3 x verdad el 15 pro max llega hasta 5 e hasta 5 x es decir el zoom lo hace 5 veces más que la la versión anterior que el iphone pro max entonces ahora en el 15 nosotros tenemos una nueva capacidad de llegar hasta 120 milímetros de zoom que lo veo fantástico pero esa es la única diferencia que tenemos en la cámara ok en la cámara con que seguimos tenemos la misma el mismo tiempo de batería contamos con el mismo tiempo de batería miren tenemos 29 horas en el 14 pro max y tenemos 29 horas también en el iphone 15 pro max que eso no ha variado entonces otra diferencia también yo 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 digo que no es un cambio del otro mundo porque porque señores sean realistas ya ya está ya esto no es nuevo el puerto usb tipo c no es nuevo apple implementó eso ahora porque ustedes se recuerdan el problema que tuvo que Apple por lo forzaron para este año a cambiar su puerto de carga por eso por eso fue que ellos cambiaron pero ellos no tenían en planes de eso pero en fin tenemos todavía el lightning llamado rayo en el 14 pro max y ahora tenemos el usb el usb 3 o sea serie 3 en el iphone 15 15 pro más 15 plus en todos los 15 tenemos ahora el usb tipo c el cual ayuda a que sea hasta 20 veces más rápido la transferencia de su teléfono a la computadora oa otro dispositivo con ese nuevo puerto ahora usb 3.0 ahora usted puede compartir incluso cargas de su teléfono a otro teléfono siempre y cuando su teléfono sea el que tiene mayor cantidad de carga porque si usted lo conecta de un iphone a otro iphone y el teléfono un ejemplo de su amigo de su amiga tiene mayor porcentaje en la batería y usted tiene menos ella le va a transferir o él le va a transferir carga a su teléfono seguimos por acá el face id sigue igual la red 5g la celular 6 seguimos igual igual entonces todas las especificaciones de mire frente de cerámico más resistente que en cualquier vídeo de otro teléfono inteligente a ser inocidable de grado quirúrgico señores miren es la misma especificación la misma lo lo del mac safe lo mismo no cambia la capacidad la capacidad en el iphone 14 pro max nosotros teníamos 128 256 512 y un tera pero ahora con el iphone 15 pro max no le da la opción de 128 pero eso tiene eso tiene un porqué ahora tenemos 256 512 y un tera ahora me explico la razón por la cual en el iphone 15 pro max no le da la capacidad o el storage el almacenamiento de 128 es porque ahora se pueden grabar vídeos en formato log si ahora se pueden firmar vídeo en formato log que pasa eso esos formato son unos formato flat sin color y cuando ya usted lo lleva a postproducción usted le da color al vídeo entonces eso lo que hace que guardan más información ese formato guarda lo que es el rango dinámico luce contraste todo 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 al guardar más información este formato necesita más espacio para almacenar por esa es la razón de que en el iphone 15 pro max nosotros no tenemos esa ventaja esa opción de seleccionar el 128 gigabyte señores miren miren aquí en el apartado de la pantalla señores mírenlo es la misma pantalla no ha cambiado nada no ha cambiado nada es la misma pantalla de que quieran ahora decir de que de que el borde el borde de la pantalla es más fino alguno que el que algunos dos milímetros más fino de que para para dar más pantalla eso no eso no lo hace una cosa del otro mundo tampoco pero es la misma pantalla como pueden ver a la derecha el 15 el 15 plus no tiene el refresh rate o la actualización de la pantalla de los 120 hertz porque porque solamente el pro y el promax son los que traen esa ventaja vayan copiando vayan copiando tamaño y peso si ustedes comparan el iphone 14 promax el 15 promax aquí en peso como lo tiene aquí que tiene 8.47 onzas que en consas si lo dije bien que equivalen a 240 gramos y en el iphone 15 promax tenemos 781 a 81 onzas que equivale a 221 gramos señores la diferencia del peso siendo realista siendo consciente porque sea titanio usted no se puede llenar la cabeza de o porque es titanio señores es el mismo peso si si debo de reconocer que el el frame afuera la parte que es de titanio si ellos hicieron una mejora y ahora no se siente como tan tan filosa las esquinas del iphone 15 porque las redondearon un poco y si es más cómodo en la mano pero si usted se pone a pensar en los pro y en los contra de ustedes pasar del 14 promax al 15 promax todavía no hemos encontrado algo que uno diga si vale la pena el duro es duro estamos hablando de mil 1199 dólares malo malo taxe dependiendo el iphone que usted escoja con con la capacidad el almacenamiento porque uno de 256 no le va a costar a usted 1199 dólares malo taxe no así que tengan eso pendiente miren resistente a la salpicadura el agua y el polvo tenemos lo mismo tenemos lo mismo el chip ya yo lo había comentado del chip un poquito más atrás pero si ustedes se dan cuenta la única diferencia que hay entre 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 los núcleos entre los cores entre el 14 promax y el 15 promax es que de gpu el gpu recuerden que el gpu el gpu es es más como para vídeo incluso para para videojuego el gpu por eso es que en el iphone 15 ahora ellos tienen una mejora que ellos le agregaron el ray tracing para para los videojuegos para tener mejor mejor calidad para que se vean mejor entonces en el iphone 15 promax aquí como ustedes pueden ver tenemos seis núcleos esa es la única diferencia y la diferencia del 16 el 17 uno bionic y el otro entonces miren el mambo ahora miren aquí era que yo quería llegar en el apartado de la cámara yo quiero yo quiero que ustedes yo quiero que ustedes me digan me diga qué diferencia hay qué diferencia hay aquí en el apartado en el apartado de las cámaras que usted diga wow está duro hay que comprarlo recuerden estoy hablando si usted tiene el 14 promax me estoy basando en ese dispositivo ya si usted viene de otro dispositivo más lejos que el 13 vale la pena meta mano rompa se los recomiendo pero usted con el 14 y hasta con el 14 pro que usted tenga no creo que sea necesario pero vamos a seguir en esto miren miren hdr inteligente 4 y el 15 que 5 dígame dígame cuál cuál es cuál es cuál es la 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 gran me entiende ok en la en la cámara del portrait paupase portrait si ellos ahora dicen que ahora es como que yo le llaman ellos le llaman y como es que yo le llaman next generation portrait porque usted puede agarrar sin ni siquiera cambiar el el formato de fotografía regular a portrait el celular reconoce de manera inteligente que usted es un portrait lo puede editar en después que ya usted ha tomado la foto señores eso pasa igual que en con el macro eso pasa igual que en el macro en el 14 promax señores yo sé que ustedes son inteligentes eso pasa en el macro cuando usted en el 14 promax usted acerca su dispositivo su teléfono con la cámara ustedes ven que en la en la esquina del lado izquierdo abajo se pone una una florcita un icono de una florcita amarilla eso eso indica que la cámara pasó de regular a macro y ya usted puede acercar el celular lo 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 más cerca que usted pueda desde lo que usted quiere tirarle la foto eso lo hace automáticamente señores eso es eso lo hacen con el software si miren si al 14 sea el 14 promax que yo sé que yo sé le le hacen esa actualización porque yo sé que lo pueden hacer con el software de que de que usted no tenga que cambiar de fotografía regular a por tres simplemente que usted tire la foto y usted lo puede editar como un post y cuando usted tira la foto yo sé que a nivel de software ellos le pueden agregar esa capacidad al 14 promax pero eso es algo que es simplemente del iphone 15 ok del iphone 15 no se dejen confundir mi gente miren es lo mismo es lo mismo ahora en cuanto al vídeo ustedes ven esas dos rayitas que faltan porque al final si ustedes leen leen todo es lo mismo las mismas especificaciones las mismas características ok las mismas características entonces miren aquí miren aquí esas dos rayitas que tienen el vacío ahí dice grabación de vídeo de registro y sistema de codificación de color de la academia en el 15 promax adivinen por qué eso está vacío ahí porque en el iphone 15 promax como le dije anterior usted puede grabar en el formato log 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 que ya yo le expliqué en qué consiste ese formato pero pero usted puede usted puede usted puede grabar en el 14 pro pro max en el iphone 14 promax usted puede grabar a pro res ro el pro res ro se lo voy a poner ahí porque parece que yo estoy diciendo un tollo pero el pro res ro le permite a usted y colorizar el vídeo colorizar el vídeo también porque se grabe en un formato flat lo único que ahora usted puede grabar en un formato log son son formatos diferentes tienen capacidades diferentes ok simplemente seguimos cámara frontal yo quiero que ustedes me digan a mí viendo viendo aquí en la cámara frontal aparte del hdr que ahora es 5 en el iphone 15 cuál otra diferencia ustedes ven aquí cuál otra diferencia ustedes ven aquí yo no veo ninguna diferencia todo todo es lo mismo todo es lo mismo entonces nos seguimos moviendo seguridad lo mismo celulares e inalámbrico esto estas son las capacidades también inalámbrica inalámbrica un ejemplo ahora el iphone 15 promax o el 15 viene con la tecnología de wifi 6 y quien tiene no todo el mundo tiene exacto esa tecnología en su casa de wifi 6 y ok no no me malentienda yo lo que estoy tratando es de ser realista eso igual como la gente o sea como nosotros los consumidores que cuando nosotros empezamos a comprar los televisores porque todavía moto todavía estábamos en contenido en la televisión hd 1080 por mil 920 entonces ahora ahora hacen unos años para que hay que estamos disfrutando los televisores 4k señores los televisores 8k mira dónde vinimos a terminar en televisores los televisores 8k yo quiero que usted me diga a mí yo quiero que usted me diga a mí en la caja de que compañía de tele cable usted tiene que ellos que provean contenido en 8k señores hay que crear conciencia hay que crear conciencia a mí no me gusta hacer todo tipo de vídeo y traer disparate de que simplemente para subir un vídeo a youtube no a mí me gusta hablar las cosas como son clara dígame qué compañía de tele cable le ofrece a usted de contenido en 8k y usted tiene un televisor 8k en su casa ese no es el tema pero es para que tengan una idea ok y autenticación segura el face id tenemos lo mismo lo mismo lo mismo lo mismo para la pulpe a pulcar la videollamada este miren tenemos lo mismo en la videollamada ahora una diferencia pero recuerden que con el ios 17 que nada más no es el iphone 15 que puede un ejemplo usted le puede enviar si usted llama a una persona por medio de face también esa persona no no le contesta usted le puede enviar un vídeo por face time para que esa persona lo vea pero recuerden señores eso no es nativo del iphone 15 eso es nativo del software del ios de ios en que yo estaba pensando en el ios eso es nativo del ios que corre ese teléfono por eso le digo a ustedes eso es igual que la tecnología ahora que tenemos ahora el el update que tenemos ahora cuando usted pone dos celulares para pasar como airdrop señores eso es software por eso es que yo le dije ahorita que lo de la cámara lo de lo de lo del portrait que le estaba diciendo next generation portrait eso también lo pueden hacer con el software simplemente ya yo le expliqué esa parte entonces la llamada de audio aquí no cambia nada miren reproducción de vídeo de audio todo todo es lo mismo todo es lo mismo todo es lo mismo la batería si ustedes se fijan en la batería del 15 pro max y en la batería del 14 pro max señores miren es la misma batería es la misma batería los sensores miren miren los sensores es la misma cosa entonces la tarjeta sim recuerden recuerden que desde el iphone 14 y el iphone 15 ya no se está usando sim card físico ok ya lo que se está usando es el e-sim mírenlo ahí mírenlo con sus ojos es lo mismo de que tenemos el lightning ahora el conector como le dije anteriormente está bien eso no importa eso no importa si usted tiene el 15 ya lo compró y le gusta y tiene el dinero para gastarlo y a usted no le duele pues felicidades felicidades hay que aplaudirlo pero hay que hacer vídeo para hacer para crear conciencia a esa persona no cambie su 14 pro max a un 15 pro max simplemente por decir es el 15 pro max es de titanio pesa menos se siente más cómodo en la mano no mi gente no ustedes son más inteligente que eso entonces aquí aquí ya terminamos con lo que son la comparación de los dispositivos entonces a mí a mí como consumidor me duele me duele me duele mucho me duele mucho que a un teléfono nuevo de la gama 15 le estén poniendo un procesador que es prácticamente el mismo de la versión anterior del 14 no me hagan eso no me hagan eso mi gente tienen que abrir los ojos no podemos seguir en eso todos los años ok para no hacer el vídeo más largo porque aprecio mucho su tiempo y no quiero tomarle más tiempo de del debido este si llegaste hasta aquí en el vídeo te doy las gracias gracias por el apoyo que me han dado siempre gracias por las personas que se han suscrito hasta los que no se han suscrito y lo que lo que se han suscrito desde hace mucho tiempo muchísimas gracias por el apoyo la verdad este no había subido vídeo por cosas personales motivos personales pero estamos aquí siempre para traerle buena 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 información otra cosa si tienes el 14 pro max no lo cambia de verdad no lo cambia no cometa el error que yo hice miren se lo voy a poner en pantalla también yo hice dos órdenes para cambiar mi teléfono y el teléfono de mi esposa y mírenlo ahí yo lo cancelé mírenlo ahí mírenlo ahí como lo tienen en la pantalla yo lo cancelé yo lo cancelé porque porque cuando yo vi todas las especificaciones y todo lo que hay aquí no valía la pena no valía la pena la verdad así que si usted viene del 13 hasta del 13 pro max si usted viene desde el 13 viene del 12 viene del 11 meta a mano dele duro saque ese billete de los bolsillos y va a llegarte el 20 móvil o saque su teléfono y disfrúte su disfrúte su teléfono porque ese teléfono en verdad está bien pero no para nosotros lo que venimos del 14 no pierda su dinero no lo pierda su dinero ahora haya usted gracias por permanecer aquí gracias de nuevo por el apoyo cuídense mucho nos vemos en el próximo porque tengo un videíto más atrás que viene más picante más picante que este así que cuídense mucho y nos vemos en el próximo chao